Bueno, ya lo vieron cuando veníamos de la pausa. Tenemos al campeón del mundo, Felipe Kluber. ¡Bienvenido! ¡Uno bueno más! Escuché, para vos, fútbol. No, no, no. ¡Pregunta segura! Bienvenido, Felipe. Felicitaciones, realmente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tuviste ese recibimiento cuando llegaste a nuestro país? Fue parecido. ¿Sí? ¿En tu ciudad natal también? Sí, la verdad que Mercedes fue una locura, una fiesta y la verdad que se disfrutó al máximo. Nos decías hoy, Natana, que te sorprendiste con la repercusión que tuvo esto. Sí, obvio, se había visto un poco después de los juegos y eso, pero la verdad que ahora todo el recibimiento que se hizo, tipo, en Mercedes y eso, ya desde Cardona hasta Mercedes en Caravana, y bueno, la llegada de Mercedes fue una locura, o sea, increíble. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Ya la veías venir? O sea, te estabas dando cuenta ya que ya eras el campeón. ¿Cómo fue? Y, o sea, ya se sabía que, o sea, ya llegamos como favoritos, pero bueno, como dice Osvaldo, o sea, la regata hay que correrla, ¿no? Hay que confirmar. Claro, hay que salir a confirmar y bueno, así fue, fuimos corriendo regata a regata y cuando llegó a la final salimos a ganarla y así fue. Qué divino, y ese momento que recibís la medalla, que se canta, claro, se toca el himno, que izan la bandera, ¿cómo es ese momento? Y bueno, escalofrío, felicidad, te viene todo ahí, ¿no? O sea, las horas de entrenamiento, todo, ver a tus compañeros en la tribuna, al frente, cantando el himno, saludando, gritando, la verdad que es algo impagable. ¿Cuándo empieza, o cuánto sentís que empieza el camino para llegar a esta victoria? Y bueno, esto, ya en 2016 ya empezamos en el proceso de selección a trabajar, fuimos en principio, éramos un grupo de 10, 12 varones, en el cual en nuestro último año como sub-23, de ese grupo de 12 quedamos, llegamos 3 al mundial, que fue yo, Martín y Leandro, y bueno, la verdad que fue tremendo campañón, ¿no? ¿Y qué tienen los remeros uruguayos? ¿Por qué se destacan tanto a nivel internacional? ¿Qué tiene el remo en Uruguay que llegan a conseguir medallas? Bueno, y ahora lo que conseguiste, que es histórico. Y entrenar, como dice Valdo, o sea, a nosotros nos caracteriza el trabajo, entrenamos mucho, estamos enfocados para trabajar y ya agarramos una rutina de entrenamiento que la verdad que viene funcionando muy bien, y bueno, hay que seguir por ese camino y darle duro para lograr seguir más adelante y mejorando. ¿Comenzaste esa queda con el remo? Yo arranqué en 2015 a los 15 años. A los 15 años. Hay algo que leí que no puedo creer, y es que vos no sabías nadar la primera vez que te subiste. No, no. Contanos esa historia, porque es increíble. Bueno, yo me crié en el campo hasta los 13 años, y bueno, después llegué a Mercedes, primero empecé a jugar al básquetbol, luego después caí en el club, acompañando de un amigo, estábamos sentados. Ah, de casualidad. Sí, fue de casualidad. Y lo estaba esperando, que él estaba remando ahí en la escuelita, y justo vino el profesor, que era un señor mayor ya, y dice, chico, voy a remar, no sé qué, y bueno. Sí, dijiste vos. Sí, obvio, en el momento salí y tal. Y la verdad que me encantó todo el grupo y eso, a lo primero era ir a jugar al club, divertirte, y bueno, la verdad que después ya vas quemando etapa y sin darte cuenta llegás a ser campeón del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Así como tú estás en cuenta, mirá vos. Decías, bueno, esto es un camino que se viene recorriendo, ¿cuál es el futuro ahora? Y ahora tenemos los Juegos Sobe Sur en el mes de octubre, los primeros días de octubre, y bueno, ahí con los Juegos Sobe Sur ya terminamos la temporada 2022, y bueno, y el año viene ya tenemos un calendario bastante movido, o sea, es la clasificación olímpica en el mundial, en el mes de septiembre, y bueno, o sea, antes era, la previa preparación para llegar al máximo al mundial, ¿no? ¿Y te vas el viernes para Paraguay? El viernes viajamos con la selección a Paraguay, sí. O sea, ¿y a qué lugar van de Paraguay? ¿Dónde se instalan? ¿Quedan ahí fijos? Sí, viajamos a Asunción, ahí a la bahía, que es donde va a ser los Juegos Sobe Sur, y bueno, ahí ya preparar y darle para adelante, porque salir campeón del mundo no te asegura ganar una maestra. Ahora tenés que ir a confirmar, aparte con las miradas puestas en vos. Ahora hay más gente que te va a querer bajar, y bueno, hay que darle duro. ¿Sentís que va a haber una mayor exigencia por ser campeón del mundo, o es parte de tus objetivos siempre, de ganar, de querer ser de los mejores? O sea, yo quiero ser campeón, o sea, perder no le gusta a nadie ir a perder, pero, o sea, para nosotros va a ser una, o sea, ir a una regata se va a preparar igual que cualquier regata, y se va al máximo de gol que cualquier regata, ¿no? Claro. ¿En Uruguay es difícil ser deportista de élite, vivir de ser deportista? Ah, y capaz que, o sea, vivir, o sea, tenés que, es complicado, o sea, para llegar es un camino, o sea, difícil, pero bueno, o sea, después que llegás, capaz que, se precisa apoyo y eso. Está bueno decirlo, porque la gente que te ve en la casa, ¿no? Capaz que, no sé, ve una nota contigo y dice, ah, salió campeón del mundo, se colgó la medalla, bueno. Claro, pasaron cosas. Y no, y precisan todo el tiempo, este, el apoyo también para poder seguir preparándose y seguir compitiendo. Claro, obvio, siempre se precisa apoyo, y bueno, está abierto. Claro, aprovechá ahora, aprovechá ahora. Estamos ahí, y bueno. ¿Es muy costoso el deporte? Y es un deporte, o sea, es costoso el material, pero, o sea, después hacerlo, o sea, costoso de tiempo y querer hacerlo, ¿no? Hay que entrenar, o sea, es un deporte. Dedicación. ¿Cuántas horas entrenás por día, por ejemplo? Y aproximadamente estamos entrenando de entre 6 y 7 horas por día, más o menos. Wow, claro. Pero Felipe, ¿cómo fue? Tú empezaste a los 15 años, ¿y cómo fueron las etapas esas previas hasta llegar a campeón? ¿Dónde tuviste que irte a vivir a otro país? Y bueno, o sea, nosotros, yo arranqué en el club ahí, lo primero estabas en la escuelita, después ya pasabas al pre-plantel, después pasaste al plantel, después quedaste para el proceso de pre-selección, entraste a la selección en 2017, corrí mi primer sudamericano, y bueno, después fui más corriendo sudamericano, en 2019 corrí mi primer mundial sub-23 en Sarasota, Estados Unidos, con Álvaro Silva en el doble par peso ligero. Y bueno, después ya en 2020 quedé para integrar el doble par peso ligero con Bruno, y bueno, después vino la pandemia, se corrieron los Juegos Olímpicos, el Preolímpico, la verdad que eso a nosotros nos vino al pelo, porque en ese momento cuando quedamos no teníamos un nivel como para ir a clasificar, y bueno, la verdad que ese año que se corrió el Preolímpico, lo aprovechamos al máximo, y bueno, se notó, lo demostramos en el agua, y bueno, logramos clasificar, logramos quedar en la final olímpica, y bueno, ahora seguimos trabajando, la verdad que se viene trabajando bien, y bueno, ahora hay que seguirle para adelante. ¿Cuándo estás ahí en el barco, que sos vos, y el objetivo, la llegada, cuánto pesa lo psicológico, cómo haces ese trabajo, en qué pensás? Y en nada, en ganar. En remar, y remar, y remar, y remar. Ya la estrategia y todo lo hacés en el entrenamiento, o sea, cuando llegás ahí vas a salir a hacer lo que entrenaste. Claro, y cuando hablamos de equipamiento, ¿qué es lo que es tuyo del equipamiento, y cuál es el equipamiento que te dan en otros países? Y bueno, nosotros, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a llevar nuestro material, Sí, a los americanos acá a la vuelta, llevamos los botes nuestros, que no es una, tenemos una flota que no es nueva, o sea, ya es bastante viejita, pero bueno, todavía tiran y sirven. Pero cuando corremos en los mundiales y demás, alquilamos botes que son nuevos. ¿Y te lleva una adaptación? ¿Esa también acostumbrarte al bote? No, o sea, normalmente vas unos días antes, lo medís porque ya tenés tus medidas, o sea, de hincapies, los remos y demás, va, lo ponés como todos los botes son iguales, lo que te cambia, o sea, un modelo más moderno. Va más rápido. Claro. O sea, no, más rápido no, porque, o sea, podés agarrar uno viejo y que te quede más cómodo y vas más rápido. Ah, claro. Vendría a ser, o sea, como un auto bajo. O sea, ¿no hay una tecnología diferente de los más nuevos que sea mejor? Sí, hay tecnología diferente, pero, o sea, no es que te cambia mucho, o sea, sí cambia, pero también, o sea, hay gente que compite en botes viejos y gana igual, o sea. Claro. Felipe, entonces te vas el viernes para esta competencia de Odesur, ¿qué vas a hacer de acá el viernes? ¿Paseo con familias, visitas, amigos? Y entrenar. Entrenar. No puedes, no puedes arreglar. Tuca, dejá de salir, no puedes salirse de este camión. No. Entrenar hasta el viernes que salen todas las elecciones. Sí, el miércoles viajo a Mercedes, ahí a estar un poco con mi familia y eso, y el viernes ya. Volvemos. En los boliches, bueno, no salís mucho porque entrenás, pero digo, ¿tenés alguna ventaja? Ya te invitan, en Mercedes llegás y ya te conozco, no pagás alguna cuenta, o todavía no. ¿Cómo es? Sí, sí. Sí, ah, bueno, bien. Salir, salimos, o sea, tampoco es que pasás toda la noche. Ah, bueno, o sea que ya no haces cola y nada de eso, no, entras y pasás, ¿sás local o no? En la escuela sí, o sea. No sé, en Mercedes no creo. Bueno, Felipe, bueno, te deseamos lo mejor, la verdad que nos llenaste de orgullo y obviamente vas a seguir haciéndolo, así que te deseamos lo mejor un país entero aplaudiéndote. Bueno, muchas gracias y bueno, quería darle un saludo a Agustina, mi novia y toda su familia que siempre lo está mirando. Saludos para ella. Buenísimo, un beso para ella. Gracias a la Juan, a ver, con Mercedes, felicitaciones. Y así nos vamos a una breve pausa. Gracias. Gracias.